¡Muy buenas y bienvenidos al canal TeleMierda! El pasado jueves se dio por finalizada la última edición de Supervivientes 2019 y el ganador ya sabéis todo que fue Omar Montes. El programa en sí fue uno de los más vistos, sino el más visto de todas las ediciones del concurso de todos los años del mundo, llegando a alcanzar incluso el 40% de share. Que eso en los tiempos que vivimos es una auténtica barbaridad. Hola y Tele5 con sus cojones, cuando hace las cosas bien hay que decirlo. Y mira que ya sabéis que yo no soy un devoto acérrimo de Tele5, pero cuando las cosas le salen de puta madre hay que quitarse el sombrero. Pero un momento, un momento, TeleMierda, vamos a relajarnos. Porque que la edición haya sido un auténtico éxito no quita que haya habido un tongazo como siempre en la final. Hola amigos, hoy vamos a hacer el juego de Tongo Tongo. Y es que fijarse en la cosa tan extraña que pasó en esta final, que yo creo que Tele5 se lo podría evitar, pero como a ellos les gustan las moviditas gordas, pues ahí va. Los primeros minutos del programa fueron en diferido, ya que como todos sabéis, sobrevuela un helicóptero por allí por Tele5, dejando a los concursantes y la normativa dice que no pueden volar helicóptero por la noche, coño. Pero es que el televoto que tenía que salvar a Albert o Mann, que eran dos de los finalistas, se abrió y se cerró cuando todavía no estaban en directo. Uy, caramba, no me digas. Entonces, si el factor tiempo es determinante en los televotos, ¿qué me estáis contando? Hoy vamos a hacer el juego de Tongo Tongo. Y la gente se preguntaba en tromba. De las nueve y pico de la noche en el que el presentador dio por abierto los votos, al cierre a las diez y pico, y todavía sin emitir en directo, ¿qué pasa con la gente que se gastó dinero en votar durante el directo? A partir de ahí, Twitter empezó a echar humo. La gente empezó a suicidarse en cascada. Yo no consumo nada, chaval. Donald Trump estuvo a punto de pulsar el botón rojo para que todo se fuera al carajo. Total, chaval, es que un nuevo amañazo del concurso. Y es que Telecinco parece no saber vivir sin esto, coño. A ver cuándo, coño, hostia puta, voy a hacer un concurso en condiciones, joder. Y que no sobrevuelve por ahí la sombra de la mano negra por detrás. Tongo, Tongo. Y agarraron los machos, chavales, que ya está preparando y promocionando Gran Hermano VIP 7. Hola, ahí, toma, toma, sa, sa. En fin, vosotros qué pensáis, chavales, hubo Tongo, no hubo Tongo, dejádmelo por ahí en el cajón de los comentarios. Además, si os gustan vídeos como este, dadle un like, suscribiros al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!